Amigos, lo que están a punto de ver fue grabado antes de que se conociera el tristísimo desenlace del caso de Mara Castilla. Todo el equipo de Noticreas nos solidarizamos y unimos al dolor de su familia y amigos. Y esperamos que la conciencia también se pueda generar por medio de la comedia. Gracias y que lo disfruten. ¡Bienvenidos, Curiel Evers! ¡Gracias por estar aquí! ¡Bienvenidos, Curiel Evers! Y entonces él dijo, pues qué raro, ¿no? Entonces lo cancelo. Bueno, colgó, dijo, pero no lo voy a cancelar, a ver qué pasa. Y llegó el coche que sí era, y el conductor también que sí era, y no sabía quién le había hablado ni nada. Entonces parece que es como un hacker o algo. Salió advirtiendo eso. Y entonces yo les voy a decir una cosa. Eso me parece muy bien que lo adviertan y todo. Bueno, espero que les sirva y compártanlo, por favor. Y les voy a decir qué pasa. ¿Por qué me molesta ese video? Que lo están mandando hasta el cansancio. Lo mandan por todos lados. Todo mundo lo comparte, todo. Y les voy a decir por qué me choca ese video. Porque el cuate que sale en el video diciendo eso, es un cuate que se llama Isaac Salame. Que es comediante, ¿ok? Es estandopero, mexicano. Y el cuate se hace viral con un video que no es de comedia, güey. Pero, pero locura de viral. O sea, una cosa ya verdaderamente grave. O sea, y me arde muchísimo. Yo todas las semanas escribo el no te creas. Y lo grabamos. Y le metemos ahí por todos lados. Y me dio, ay, sí, lo voy a compartir. O sea, y luego, güey, hay veces que he hecho cosas, videos chistosos. Un día eché a perder un traje, güey. Mi amor, ¿qué tienes? Nada. Ok. Pero ya dime, ¿qué tienes? Ese video es lo más viral que he hecho. Lo más viral que me están hablando. Es Isaac Salame. Isaac. Alguien. Espérame tantito. Alguien de aquí le mandó un mensaje que estoy hablando de él. De verdad. En su fanpage de Facebook, seguramente. ¿Qué pasó, Isaac? Ah, que te pongan altavoz. Ok, a ver, bueno. Sí, Gon, muchas gracias. Bueno, pues a toda la gente que está ahorita en el show de Gonzi, quiero decirles que tomen en cuenta, porque sí hay gente que se puede hacer pasar por gente que no es. Es muy importante que compartan mi video. Mándenselo a sus tías, a sus primos. Enséñenselo a sus hijos chicos. Señora, si usted está embarazada, ponga el audio en la panza para que su feto lo pueda escuchar. Estoy harto de Isaac. Está en todas partes, lo comparten mis tías, lo comparten todo el mundo. Ahora hasta habla, quiere foro en mi show. Me parece ya deleznable lo que está haciendo, de verdad. Es como... Perdón, pero sí es importante. Sí es importante. Es importante. Hay gente que se hace pasar por gente que no es. Por favor, o sea, compartan mi video, súbanlo en sus redes, dibujen mi video. Si les gusta el graffiti, por favor, hagan un graffiti en la pared de mi video. O sea, es muy importante que se cuiden porque de verdad hay gente... ¡Ya basta, Isaac! ¡Ya basta! Te comparten mis tías. Hasta Carmen Aristegui, que gracias a Dios no es mi tía, también te compartió. ¡Ya basta! Mi show no es para eso. ¡Llégale! ¡Llégale, Isaac! Gracias. Gracias de todas formas. Gracias. Vamos a ver, caballeros. Otra viralización de esta semana muy importante es Teban Arce. ¿Ok? Teban Arce, ustedes tal vez lo conocen. Es un cuate que se hizo muy famoso porque era conductor junto con el Burro Van Ranking en El Calabozo. Y ahora, por lo que hizo esta semana, la gente lo quiere meter al calabozo. Porque salió, él da conferencias, es como muy religioso, muy católico. Entonces, él da conferencias en pro de la familia y en pro de las parejas y de la libertad de expresión, según él. Y sale hablando terriblemente mal de los gays. Que francamente se me hace lo más deleznable hablar mal de los gays. Sobre todo hoy en día. Y sobre todo como él lo hizo. Porque está ahí en la conferencia. Y dice, no, pues hay hombre y mujer. Hay macho y hembra. Dice, este, hay perro y perra. No, no perrín. El hombre y la mujer. No hay más. Que existen nada más dos es dos. Hay perro y perra, no hay perrín. Hay toro y vaca. No hay torete, cabrón. Dice, hay toro y vaca. Dudó, dudó. Como quiere decir tora. En vez de, hay toro y tora. Hay toro y tora y el toro se la atora. Dice, hay toro y vaca. No torete. Y dices, ¿qué fue eso, Esteban? ¿Un chis torete? Porque además, el cuate ganó el premio nacional de periodismo. Y dices, ¿qué es ese güey? No es raro en México, ¿no? Porque, por ejemplo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, le acaba de dar al PRI el premio al partido más transparente. Dices, bueno, cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar. Pero entonces está ahí y una chava se dice, no, yo no estoy de acuerdo, Esteban. Y Esteban así como que interrumpiéndola. Y dice, ¿no estás de acuerdo? Y dice, porque yo también creo en Dios. Igual que tú. Yo también soy hija de Dios. Y a mí no se me hace que esté bien que nosotros juzguemos y que nos expresemos de esta forma. Nosotros como creyentes de Dios, señor, ¿no estamos en plan de juzgar? No es nuestro papel juzgar, señor. Es del de allá arriba. Y todo el dedo es... Y todo el dedo es... Y todo el dedo es... Hombres besándose así... Todos felices en la conferencia. Muy felices. Que está bien, está bien, pues. Entonces, esta chava dijo eso, que fue maravilloso. Y este cuate así de que, hija de Dios, no, tú más bien eres hija de tu chingada madre. Porque me arruinaste la conferencia, ¿no? Y entonces, a mí se me hace, la verdad, que eso es no tener sentido común. Lo que hizo Esteban. Porque, ¿qué es eso de hoy en día? O sea, pleno 2017, por ahorita criticar a la comunidad LGBTI. Se me hace francamente estúpido. Se me hace una idiotez. Un suicidio. O una búsqueda de fama. Pues muy... Muy efectiva, ¿no? Se me hace terrible. Terrible. Pero no tan terrible como los gays. De verdad, ahorita que me están viendo... Fatal, ¿eh? Los gays, los perrines y los toretes. Fatal. Viralicen. Viralicen, damas y caballeros. Por favor. Ay, la chistosa, la chistosa. Es mi novia, que es lo peor del gas. Sí, sí. Pero no te creas, pues me ha dado mucha exposición y me ligue a una chava guapota y la traigo al show y se hace la chistosa. Claro, quiere ser parte del show. Si quiere ser parte del show, que pase al escenario. Que pase al escenario. Sí, sí, que pase. Que pase. Que pase. Nada más para que la conozcan. Ya que quiere protagonismo, pues que la conozcan, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ya tuviste tu momento. Gracias, mi vida. Llegale, llégale. Bueno, pues un aplauso para ella, ya que se rujó. Amigos, tema grave. El tema de los desastres naturales. ¿Ok? Nos están azotando los sismos, nos están azotando los huracanes. Por todos lados hay desastres. Ya hasta Donald Trump nos vale. Así de, no, ese güey vale más. Que ponga el muro, pero... O sea, como que si está... Pero de verdad, no es un tema de broma. Y les voy a decir, sí es un tema muy preocupante cómo no somos capaces de ayudar. ¿Ok? ¿Cómo no somos capaces de ayudar? O somos capaces de provocar el rollo de, sí, ayudan, pero no ayudamos, ¿no? Es decir, Jorge, pues tú lo pones diario en Facebook. Este, pues ya supongo que también ya ayudaste, ¿no? Ya mandaste cosas al centro de copio. No, 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 pero lo pongo diario en Facebook. O sea, obviamente, ¿eh? Pero hay gente que es súper oportunista, además. Por ejemplo, el gobernador de Veracruz, que es Yunes, y sus hijos, que son los panistas Yunes, hacen una campaña que es Yúnete. Entonces, ahí van en camiones que dice Yúnete. No ellos, ni siquiera mandan gente, Yúnete, y ahí es como centro de copio, y mandan las cosas, pero con el nombre sote de ellos. Hasta Diego Luna ya mandó un tuit, así diciendo de que, esto, los Yunes, es la nueva definición de sinvergüenza. Este cuate Yunes ya ha redefinido sinvergüenza. Fíjate, Diego Luna mandando ese tuit. Yo si fuera Yunes, y veo que Diego Luna está mandando un tuit, así, dedicándomelo así. Qué emoción, la verdad, no mames. Güey, guau, guau. O sea, no mames, ¿qué tengo que hacer para que Diego Luna, no? Voy a poner Curielate, ¿no? Curielate en una de esas, luego lo que me menciona también Gal García, ¿no? Entonces, pero sí se me hace, se me hace súper gacho. Luego, por ejemplo, Anaí, que es la esposa del gobernador Manuel Velasco de Chiapas, que pues en Chiapas están muy afectados, se pone a ayudar y todo, lo transmite en sus redes, y comete el error de estar leyendo lo que manda, o sea, lo transmite en vivo, leyendo lo que ponen sus fans, ¿no? La gente que la sigue, y toda así, que, ah, estás bien fea, que no sé qué, y a ver, pues maquillate tantito, y estás toda despeinada, criticándola por eso, dedícate a cantar, no sabes nada, no sé qué, entonces, reventó, reventó de repente ahí en pleno video ayudando, se entró la copia, que padre, mandaron unas latitas de atún, y así, ¿qué les pasa, pendejo? Aquí estoy, muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea, y no me importa nada, lo que me importa ahorita es ayudar a la gente, y yo sé que ustedes quieren que cante, y yo sé que ustedes me quieren ver, haciendo, eh, conciertos, y estando cerca de ustedes, pero, de verdad, eso ahorita, no importa. Súper enojada, súper enojada, de repente yo se dije, ¿qué? Bueno, sí, ya, ok, ok, tienen razón, sí, estoy fea, sí, estoy desmaquillada, sí, estoy despeinada, sí, soy putona, pero qué, bueno, eso no lo dijo, pero lo pensó, ¿no? Pero, la gente, la gente criticándola todo el tiempo, y además no fueron para lavar, por ejemplo, sus cejas, ¿no? Porque esa sí se la súper maquilló, o sea, de verdad, hasta exageró, parecían azotadores, la verdad, se pasó un poco, o sea, no me maquillo nada más que las cejas, las cejas el triple, así, parecía muñequito de ventríloco, ¿no? Como Chabelo, ¿no? Cuando estaba con César Costa, así, no, Césarín, ¿verdad, Césarín? Bueno, pero ella con el esposo, ¿no? Que es Manuel Velasca, así, ¿verdad, Manuelín? ¿verdad? Y Manuelín así, si le contestas así a tus seguidores, te metemos al maletín, ¿no? Entonces, pero sí me ardió, sí me ardió que le dijeran eso, a la pobre de Anaí, que estás bien fea, que chaculera, que además estás desmaquillada, y despintada, y no estás peinada, y no sé qué, sí me ardió que le dijeran eso, porque de verdad, ¿qué importa eso? Igual te la dabas, o sea, yo seis veces y sin escala, güey, perdón, mi amor, pero o sea, es el show, ¿no? Ya seamos honestos, pero ¿por qué ayudamos a medias? O sea, ¿por qué siempre ayudamos a medias? O sea, es como el güey que le pega a su hijo, así de, cállese, chamaco baboso, y el compadre, pégale también con la derecha, no, es que con la derecha estoy donando a UNICEF, ¿por qué? ¿por qué? O sea, o es como de, oye, Pedro, este, ¿qué onda? ¿ya donaste? Y yo así de, no, no, pues no tengo lana, güey, ¿cómo que no tienes lana? ¿Qué no dijiste que te vas a comprar el iPhone X? Sí, pues por eso, ¿por qué crees que no tengo lana? ¿Ya viste lo que cuesta? Voy ahorrando, güey, ¿no? O sea, todos somos así, luego va un camión, va un camión a Juchitán, Oaxaca, que es uno de los lugares más afectados, y se vuelca el camión entre Puebla y Juchitán, las llevan, ¿no? Así de, güey, pero esto es para los damnificados, pues nosotros, güey, pues el camión se volcó y damnificó nuestro pavimento, ¿no? Nada más faltó que uno de ellos dijera así de que, oye, pero ya todos llevándose las cosas así, y de repente, oye, pero el conductor está moribundo ahí, ¿no? Está damnificado, ah, tienes razón, una latita de atún para, y luego, agua, agua, sí, sí, es de agua, los de aceite, pues son más caros, una pasadez, francamente, una pasadez, pero yo los entiendo, dentro de lo que cabe entiendo a la gente, que se vuelca un camión y se llevan las cosas, los entiendo, porque eso obviamente sí va a ser público, obviamente todo el mundo nos íbamos a enterar, y con un poco de suerte, los menciona Diego Luna, buena suerte, muchachos, buena suerte, pero les quiero decir algo, yo de verdad lo digo, la semana pasada, por ejemplo, donamos aquí, gente trajo cosas, y las donamos, y evidentemente, es importante eso, pero sí hay que fijarse bien, en que el lugar, el centro de acopio, o la gente a la que estás dándole las cosas, pues sí las lleven, entonces yo me puse a investigar, y encontré a alguien, que es una persona impresionante, es el doctor Martín López, se llama, es una persona que, totalmente desinteresado, se pone a hacer tus dos centros de acopio, él personalmente va a supervisar, que todo se entregue, de todo pide registro, todo increíble, hablé con él ayer por teléfono, y me dio la oportunidad, de ser invitado a este show, y quiero que nos dedique unas palabras, no es nada mediático, les advierto, es un poco tímido, pero aquí está con nosotros, el doctor Martín López, un aplauso para él, por favor. Cuéntenos un poco doctor. Bueno, estamos ya trabajando, para llevar víveres, a toda la gente de Cuernavaca, a toda la gente de México, que necesitan. No, pero, pero lo que hablamos, pues es de la gente, que está afectada, por los fenómenos naturales, Cuernavaca, Ciudad de México. Hay mucha gente deportada, de Estados Unidos, que viene, no va a encontrar trabajo, no tenemos donde, situar a esta gente. Perdón, pero, nada de eso hablamos ayer, doctor. ¿Si es usted el doctor Martín López? No, pero para que veas, como alguien se puede pasar, por alguien que no es Gon, para que vean, los compartan, por favor. Estoy harto de ti, Salame. Con ese aplauso, les doy la bienvenida, a la gustada sección, ¡Las aventuras de Peñanielo! Enrique Peña Nieto, ¿Si lo ubican? Enrique Peña Nieto, estuvo en Tonalá, Chiapas, y de repente, vio que había muchos güeros. ¿Por qué son güeros por acá? Ah, caray, ¿cuántos güeros hay aquí? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Creo que me deportaron, a Estados Unidos, no me di cuenta. Súper sorprendido, de repente, sacan, de repente, hay una foto, y ahí con una güera, con unas güeras, ¿Cuántanos hoy bien, para que me crea que sí hay güeras? Se atreve a decir, aparte, qué ridículo, güeras en México, pues sobran, Lorena Herrera, Laura León, Paulina Rubio, y otras que no me acuerdo ahorita, pero que sí son realmente güeras, ¿no? El güero Castro, él sí, él sí, él sí, él sí, la güereja, la güereja, Paquita, la del barrio, ella seguro, sí, la güera vodka, ¿no saben cuál es la güera vodka? Es la que tiene el oso negro, ¿no? Bueno, un comentario, un comentario. El Papa Francisco, tremendo guamazo, ¿ok? No es chistoso, de verdad, ¿por qué se burlan? No es chistoso, ¿por qué se burlan? Ahora, en presencia, no se burlan, ¿eh? Allí va, en la vitrina con ruedas, el Papa Móvil, ahí va, y de repente, como que se ve que el conductor, Ñéngale así, frenón, ¿eh? Toma, ¿no? Y vio, en lugar de, pero eran angelitos, pero de verdad, alguien dijo, o sea, alguien, en la cobertura del evento, alguien dijo así de, no, 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 ese sí es un santo putazo, y Esteban Arce dijo, ¿ah, sí? Pues no me representa, señores, Belinda, la cantante Belinda, cantante y actriz, andaba con Chris Angel, ¿ok? Que es un ilusionista, ¿ok? Entonces, el ilusionista resultó ilusionado, ah, porque la amaba muchísimo, y tal, pero cortó, y se fue con Rommel Pacheco, que es un atleta mexicano, ¿no? Que lo queremos mucho, saludos, Rommel, así, es mi cuate, vinieron a verme los de Ciencio, y tú nos estás viendo desde mi casa, que huevos, ven, ven Rommel, trae a Belinda, trae a Belinda, entonces, bueno, estaba súper enamorado del Chris Angel, por lo visto, porque lo cortó por Rommel Pacheco, pues, quién sabe por qué habrá sido, ¿no? Dicen que la tenía bien ilusionada, que estaba el güey así de, maguito, te voy a contar, que me pueden cantar, como me encanta el maguito, con su palito, ahora, ahora, sí, es que, pues, ya se desencantó, tal vez la varita mágica, no es realmente una varita mágica, ¿no? Sí, se cansó de jugar así de, ahora lo ves, ahora no lo ves, ahora lo ves, ahora lo ves, ahora no lo ves, entonces, entonces, ahora lo sientes, ahora no lo sientes, ahora lo sientes, ahora te sientas, ahora no te sientas, ahora te sientas, se cansó, se cansó, eso es ya, se fue, se fue con este güey, y entonces, Chris Angel, tuiteó, súper ardido, y por así, y te diga, ah, sí, pues, ojalá ese güey, tenga mucho dinero, y un detector de mentiras, y se desaparece, ¿no? Súper ardido, súper ardido, porque, pues, se presume que ella es mentirosa, y por eso lo dijo, ¿no? Y me encanta, porque lo dice un güey, que se dedica a mentir, o sea, su profesión es mentir, entonces, Belinda, no quieras engañar al engañador, entonces, y luego hasta, ya Belinda pasó eso, como que se puso de moda, porque hasta Maluma, le escribió, así, Maluma baby, le escribió, ah, qué onda Belinda, cómo andas, qué haciendo, y todo, y que se me enojaron los fans, porque casi no tuitea, ¿no? Se ve que hizo una pausa a su lectura, ¿no? Estaba así, entonces, tres segundos de no culturizarme, no me pasará nada, ¿no? Pero yo les quiero decir una cosa, con todo el respeto que me merece Belinda, se me hace bajísimo que te ligue un mago, o sea, qué bueno que ya se cambió, güey, los magos no van en riata, no valen riata, los magos, no mames, ¿qué es esto? 1983, güey, ya, los magos no valen madre, están más pasados de moda que los DJs, güey, ya, por favor, no valen riata, y se los digo, y se los digo, de verdad, es una creencia que yo tengo, y no es nada personal, de hecho, tengo un amigo que es mago, ok, ¿quién chingado es un mago? se va a ligar una chava, tengo un amigo que es mago, y siempre está frío, y me dice, invítame a tu show, dame un espacio en tu show, que puedo hacerles un acto súper espectacular, que quién sabe qué, entonces, bueno, dije, ahora viene el caso, vamos a darle un espacio, al señor Mike, el ilusionista, había una cabeza, abajo de la capucha, señor Mike, hola Gon, ¿cómo estás? ¿cómo están todos? Gon, no sé si has visto, no sé si han visto ustedes, súper nueva la mesita, ¿no? o sea, te le heredó a Arizandi, ¿o qué chingada? chenkay, fue chenkay, fue chenkay, adelante Mike, no sé si has visto, que hay un truco, en donde hay un clavo, y de repente se equivoca, y se clavan, y luego ahí, que le hacen así, hubo una chava, que era como la Andrea Legarreta, de no sé qué país, que le pasó eso, ¿cómo se? 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 ahí pasó todo, pero bueno, en esta ocasión, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, pero voy a enseñarlo, no, no mames, no, no, bueno, el clavo, el clavo, no, ok, adelante, se trata de lo siguiente, para confundir al mago, pues se hacen los tres vasos, ¿es real? sí, sí, toca, ¿pica? ¿sí pica? no tanto como Criss Angel, pero yo sí, yo sí, bueno, mi clavo, mi clavo sí, mi clavo sí, adelante amigo, entonces se tapa, aquí el comediante soy yo, ajá, se tapa el clavo, ajá, y se le muestra a los espectadores, en donde está el clavo, con una pequeña marca, ok, ahí está, una pequeña marca que nadie pueda ver, ok, ahí está, muy sutil, muy sutil el truco, ajá, ok, te lo guardo aquí, y los otros dos, bueno, ya pasa aquí, porque no, se confunda todo, ¿cierto? ajá, entonces se va mezclando, se revuelve, y ya sabemos todos dónde está el clavo, ¿cierto? ajá, sería bastante tonto de mi parte, que yo le pegara al vaso, donde está la marca, ajá, 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 pero sería bastante más tonto, si yo le pegara a los otros dos clavos, magazo, magazo, verdaderamente, verdaderamente se lo he dado ahí, gracias, gracias por sus aplausos, mi amor, mi amor, ¿qué es esto? gracias, adiós, lo veo, ¿sabes qué? ojalá tenga mucho dinero, y un detector de mentiras, fíjate, hija de la ching, yo sí voy a ir por ella ahorita, espérame tantito, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por venir, ojalá vengan a mi show, esto fue, las noticreas, muchísimas gracias a todos por venir, de verdad, van a pasarnos muy bien, vengan al show, recomienden el show, para que veas que alguien se puede hacer pasar, por alguien que no es GON, Isaac Salame, damas y caballeros, gracias amigos, bienvenidos a este show, amigos, muchísimas gracias a la gente que está aquí, gracias a la gente que está allá afuera, a todo mundo que nos está viendo, muchísimas gracias, a la gente que nos está viendo allá afuera, que se suscribe al canal de YouTube, que nos sigue en Facebook, que lo comenta, que lo comparte, pero sobre todo, gracias a la gente que cree en el show, espérame, pues todavía no termina el show, hombre, porque después del noticreas, hay todo un show, que no se puede ver en redes, ok, y entonces ese, está mames, lo bueno, ok, así que, así que, no de verdad, ahorita se lo van a inventar, pero, aunque no quiera, pero amigos, amigos, vengan, aquí están apareciendo las fechas, es magia, miren, a ver si regresa mi vieja, güey, vengan amigos, si está su fecha aquí, suponiendo, que la gente que está aquí, crea, que esto es un buen show, ¿creen que es un buen show? Gracias por estar aquí, Curiel Ivers, Curiel Ivers, vinieron a mi show, los muchachos de CNCO, gracias por venir a mi show, estar en la grabación del noticreas, gracias, así como nosotros estuvimos aquí, tú tienes que estar el 12 de noviembre con nosotros, en el Auditorio Nacional, ah, 12 de noviembre en el Auditorio Nacional, claro, perfecto, ahí estaré, con mucho gusto, claro, un beso mi gente, nos vemos, nos vemos ahí, nos vemos ahí, bueno, pues es importante que chequen bien su Uber, o sea, que nunca se suban a uno que no coincida, es súper importante, ya se siente, güey, que te interrumpan en tus pinches videos, ¡idiotas!